¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto es de 47 horas y 15 minutos? ¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto? ¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto? ¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto? ¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto? ¿Sabías que el tiempo promedio que una mujer puede guardar un secreto?